Que tengo una enfermedad Que cuando me doy Me acuerde mi alma Y yo mi alma va a hacer lo que quiero Por mi alma va a hacer lo que quiero Por mi alma va a hacer lo que quiero Por mi alma va a hacer lo que quiero Y yo mi alma va a hacer lo que quiero Si soy malo, más malo No trate tú mujer de avasallarme Que yo soy como el acero Hay antes roto que doblarme Hay 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 Vamos allá, los oilities Y mi caballo se paró Ay, antes de llegar Llega tu puerta Y mi caballo se paró Parece que me decías Que tú me hacías traición Y volverse patroquería Y volverse patroquería Y volverse patroquería Gracias Gracias